El gobierno desesperado por ocultar los nexos directos que hay entre quienes dirigían Lamia y el gobierno. No nos olvidemos que aquí hay dos tipos de problemas. Uno, que Lamia era gerentada por un señor que el propio presidente ha dicho que era muy cercano a él, el general Vargas. No nos olvidemos que Lamia es constituida por dos personas y al día siguiente le dan el poder general de administración al general Vargas como representante legal de Lamia. Segundo, Lamia obtuvo en tiempos récord sus autorizaciones. Autorizaciones que le habían sido negadas en otros países como Venezuela. ¿Por qué lo obtuvo en tiempos récord? Porque tenían nexos directos entre quienes administraban Lamia y quienes dirigían la DGC. Porque la DGC se ha convertido en el lugar donde nombra el presidente a sus generales amigos o a sus generales masistas. Es investigar todos los nexos entre quienes han dirigido la DGC todos estos años que son nombrados directamente por el presidente mediante la resolución suprema. Ahí está al fondo el problema. Otra pregunta. ¿Dónde estaban los inspectores de la DGC cuando despegó el avión del Lamia Viru-Virus? No nos dicen. No nos dicen. Solo se habla del informe de una operadora de ASAN. ¿Dónde estaba la DGC? Estaban presentes, emitieron informes, cuál es la responsabilidad de la DGC. Esas son las cosas que hay que investigar. Porque no nos olvidemos que lo que está en cuestionamiento a nivel nacional e internacional es si Bolivia es capaz de hacer cumplir sus normas y las normas internacionales.